En la 52 edición de la Feria de Libros Valencia nos visita Juanjo Braulio aquí en los Jardines de Viveros para presentarnos su segunda novela, Sucios y Malvados, que ha sido publicada por Ediciones B. Juanjo, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Sucios y malvados. ¿Presenta esta novela y qué encontramos en ella? ¿Una novela muy peculiar, inventada en Valencia? Sí, es mi segunda novela, todavía tengo mi ciudad natal como escenario literario y es una novela que pretende iluminar, como todas las novelas negras, como todos los thrillers, pretende iluminar los rincones más oscuros del alma humana. Yo siempre digo que la novela negra es un buen instrumento para alumbrar esas cosas que nos dan miedo y que, a fin de cuentas, cuando estás en ese descenso al infierno, si te asusta demasiado, puedes encender la luz y comprobar que no deja de ser un constructo, no deja de ser un artificio o, como suelo decir, no dejan de ser un montón de mentiras que, entre todas ellas, encierran una verdad. En este caso, Sucios y malvados, me la planteé cuando quise no contestar, porque la pregunta no tiene respuesta, pero sí plantearme la pregunta de cuándo es justa la justicia. Es decir, cuando, en qué situaciones, en qué momentos, la única respuesta, no digo justificable, no digo justificable, insisto, pero sí entendible para aquellas personas que han sufrido un crimen especialmente grave, especialmente cruel, especialmente salvaje, es la fría y cruel venganza. No digo, insisto, no es entendible, no es justificable, pero sí que es humanamente entendible. Con lo cual, Sucios y malvados pone el foco en lo que yo creo que es el principal problema que tenemos como sociedad, hoy en día, el primer problema de convivencia, que es la violencia de género. Este es un libro que habla sobre ese terrorismo de baja intensidad, una especie de terrorismo blando, o como me dijeron en The Huffington Post, que este libro era como tomarse un potito de cianuro a cucharaditas, muy poco a poco. Es un elogio. Sí, 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 es un elogio. Como tal me lo tomé, vaya. El libro tiene que ser explosivo, si no, no es libro. Como tal me lo tomé. Y además, yo soy periodista de formación, entonces sí que me gusta que mis novelas tengan un pozo sobre los datos, sobre la realidad y después fantasear sobre ello. Cuando hablamos de terrorismo de baja intensidad, cuando hablamos de... No, no, no te preocupes, no te preocupes. Cuando hablamos de terrorismo de baja intensidad o terrorismo blando, ahí están las cifras. Desde el año solamente hay estadísticas sobre la violencia de género, desde el año 1997 hasta aquí. Sí, a partir de ese momento, antes de ese momento, las estadísticas policiales y judiciales, los crímenes, o sea, los asesinatos de mujeres se clasificaban como crimen pasional, eso tan del caso de los años 60, ¿no? Es a partir del año 1997 cuando se ha hecho un registro sobre las víctimas de violencia de género y cuando echamos la vista atrás en 20 años nos damos cuenta que la violencia de género en 20 años ha causado más víctimas que toda la violencia política que hemos sufrido en este país. Y estoy contando las víctimas de ETA, del grapo y del yihadismo islámico juntas. Hay otro dato que también se refleja en la novela y que dice mucho de nuestra sociedad. En el año 2015, y esto son estadísticas del gobierno oficiales, en el año 2015 los españoles se gastaron 550 millones de euros en entradas de cine. Esa cifra no dice nada, hay que compararla con otra cosa. Y se gastaron, según cifras que, insisto, reconoce el gobierno, 3.200 millones en sexo pagado, en prostitución. Eso, la novela negra sirve, entre otras cosas, para estas cosas. Para estas cosas, para hacerlas aflorar. Y también para ponernos delante del espejo el monstruo que somos capaces de hacer. Con eso, de fondo, esta novela está ambientada en la ciudad de Valencia, que tiene una peculiar relación con la prostitución, desde el siglo XIV al siglo XVII. La Pobla de Esfembres Pecadrius. Exacto, la Pobla de Esfembres Pecadrius, o el Public, que estaba donde está el Iván, más o menos. Que era el orgullo de la ciudad. Es decir, hay un viajero, el secretario de Felipe el Hermoso, que era un noble flamenco, que visita Valencia hacia el año 1500 aproximadamente. Y las autoridades le llevan a ver la lonja, el miguelete, la catedral, y después por la noche le fueron a llevar a aquel especie de parque temático de prostitución que había en Valencia. Y que, insisto, las autoridades valencianas estaban orgullosas. De hecho, las mujeres que allí trabajaban tenían médicos que certificaban que estaban todas sanas, había toda la regla. Muy organizado, y el ayuntamiento estaba encantado con aquello porque era el mayor contribuyente, eran los que más impuestos pagaban. Y San Luis Enferredo aquello lo dejó atado y bien atado. Y atado y bien atado, efectivamente. Bueno, pues con eso de fondo, con esa relación, pero hay un dato, este sí que es real, y se menciona en la novela, es un informe de la Organización Médicos del Mundo que contabilizó en el año 2016 que solamente en esta ciudad, en la ciudad de Valencia, hay 1650 mujeres que ejercen la prostitución. Y el propio informe decía que se habían quedado cortos, que probablemente había muchas más. Cuando yo me documentaba para escribir la novela, tuve oportunidad de hablar con gente de los servicios sociales del ayuntamiento y de la Consellería de Bienestar Social que atienden a estas mujeres, dicen que más de la mitad de ellas están forzadas por una mafia o por otra. Las mafias de trata de personas compran una chica de 20 años, en Nigeria o en Europa del Este, por 20.000 euros, sabiendo que en tres meses recuperarán la inversión. Considerando que una prostituta cobra 50 euros por servicio, solo hay que hacer una simple división para imaginar cómo es su vida, así de sórdida. Y viviendo en unas condiciones, además, aparte, el esclavismo por detrás. Efectivamente, y además es una parte que como quien no queremos ver, esa no la queremos ver y están aquí. Con lo cual, esta novela, Sucios y malvados, trata estos temas y trata de cómo cuatro mujeres que se llaman a sí mismas, con evidente doble sentido y evidente ironía malévola, dones de cadira, porque les dones de cadira era como en la Valencia antigua se denominaba las prostitutas, porque cuando una vez en el siglo XVII, por orden del patriarca Juan de Rivera, se cerró aquello, porque ya consideraban que era un escándalo, las prostitutas se esparcieron por toda la ciudad y se sentaban a la puerta de su casa con una lámpara encima para mostrar el género y entonces les llamaban dones de cadira a las prostitutas valencianas. Es más, la relación de Valencia con la prostitución llegó a tal punto, especialmente en la Edad Media y la Edad Moderna, que se acuñó un refrán castellano para definir la excelencia del trabajo bien hecho, decía rufián cordobés y puta valenciana, como epítome de las cosas bien hechas. Bueno, pues, estas mujeres que protagonizan la novela, se hacen llamar a sí mismas dones de cadira, no son prostitutas, evidentemente, pero son, como he dicho ya en alguna entrevista, mujeres que para hacer el trabajo de los ángeles se convirtieron en demonios y son cuatro mujeres vengadoras, las cuatro han padecido crímenes especialmente graves y deciden, pues, ya que no se cumple la ley, ellas serán las encargadas de hacer justicia. Y lo dejamos aquí, sucios y malvados, no desvelemos parte del argumento. Yo no quiero despedir la entrevista sin felicitarte, porque tu anterior novela, El silencio del pantano, parece ser que va a tener en breve una adaptación cinematográfica. Así es, así es, estoy muy contento de ello, El silencio del pantano será llevada al cine, por lo que yo sé, será llevada al cine con televisión española, como socio principal, con Netflix, la dirigirá Mar Vigil, que es el director de la serie El ministerio del tiempo, y está producida por Francisco Ramos, que es el productor de El hombre de las mil caras, las últimas cosas que ha hecho. Bueno, pues, enhorabuena, enhorabuena por la adaptación cinematográfica, la primera novela, El silencio del pantano, y sobre todo por esta novedad que presentas aquí en la Feria del Libro de Valencia, Sucios y malvados. Juanjo Braulio, ha sido un placer hablar contigo, por esa magistral introducción que nos has hecho, y esa invitación a leer esta novela, que seguro, seguro que la vamos a disfrutar mucho. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, vamos allá. Gracias.